Carlos Vives llegó a Nueva York para dar comienzo al segmento estadounidense del Tour de los 30. Esta gira fue concebida para celebrar los 30 años de la salida al mercado del álbum Clásicos de la provincia con el que este artista multiplatino, ganador del Grammy Anglo y Latino, encontró su voz y cambió para siempre el destino de la música colombiana en el mundo. La cita fue el sábado en el Radio City Music Hall, un lugar que como todos sabemos es emblemático de la Gran Manzana. Las boletas se agotaron y quienes logramos estar allí vivimos una experiencia espectacular porque todas las canciones de Carlos nos trasladan en el tiempo y el espacio a momentos muy bonitos y especiales de nuestras vidas. Antes del show, él y yo hablamos y hoy vamos a compartir con ustedes esa charla. Vean. Carlos Vives, Radio City Music Hall, no es la primera vez, pero este concierto inicia algo muy importante, un ciclo muy importante y quiero saber cómo te sientes hoy con respecto a esta presentación. No, muy bien, muy contento. Es una oportunidad de celebrar estos 30 años de la provincia y este escenario nos recibió por primera vez en la ciudad de Nueva York. Siempre fue un lugar muy especial, que no habíamos soñado que nos pudiera pasar eso cuando estábamos grabando los clásicos de la provincia o estábamos en el estudio haciendo la gota fría. Ni se nos pasaba por la cabeza que íbamos a estar aquí y menos 30 años después celebrándolo aquí también. Así que nada, muy feliz de poder encontrarme con la comunidad de Nueva York que ha sido siempre muy especial para nosotros. Con ese álbum pasó una cosa muy importante. Tú decidiste fusionar dos cosas, dos universos, y a partir de eso quería saber para ti que es más importante el hecho de que a partir de ese momento, cuando uno está en cualquier parte del mundo y uno dice que es colombiano, le dicen, ¡Carlos Vives! ¿O que a partir de ese momento, por primera vez en mucho tiempo, los colombianos nos unimos sin importar razas, sin importar clases sociales, nos unió en un momento en que históricamente lo necesitábamos mucho? ¿Cuál de esas cosas es más fuerte para ti? No, eso, eso es segundo. Eso es segundo porque al final es como entender que somos de todos los colores y que yo creo que lo que nos ha faltado como país es entender y reconocernos todos. Yo lo siento para mí, por ejemplo, que a lo mejor mi destino era cantar otra cosa porque o era un galán de novelas o mi estereotipo no cuadraba con el del músico folclórico. Para mí es importante romper eso porque yo también formo parte de un país como Colombia y a mí me gusta de Colombia que seamos diversos, que seamos distintos y formar parte de eso, sentirme orgulloso de nuestra música mestiza, de nuestra música afro, de nuestra música indígena, de tener España en mis venas y en mi sangre y yo creo que pensar eso hace 30 años hizo que yo, que fuera para mí más importante eso y no pensar si me iban a exportar o si iba a ser famoso. Ahí estaban las fórmulas del éxito, estaban todas ahí. Yo hacía baladas y hacía todo lo que decía la industria que había que hacer. De repente dije, yo quiero ser colombiano. Que tu música no va a funcionar, no me importa. Yo quiero hacer esto. Quiero, quiero, quiero como reconciliarme con todo lo que somos como colombianos. Así que me gustó esa pregunta. Y hay una cosa muy importante también, es que en este tiempo no solamente has hecho carrera, sino que has luchado por lo que me dices, porque rescatemos y mantengamos ese legado histórico musical tan importante y eso sigue hoy. Has hecho trabajos en los cuales nos traes toda esa riqueza para que no se olvide, para que las nuevas generaciones no dejen pasar eso, ¿no? Yo creo que es importante, de pronto no es fusión lo que hemos hecho nosotros, sino utilizar instrumentos eléctricos aplicados con los patrones colombianos, es decir, un chandé, una cumbia aplicada en una guitarra eléctrica como la que usaron los Beatles, suena muy rockero. Entonces, lo que quiero llamar la atención con esto es que en Colombia tenemos un tesoro de patrones rítmicos que nos han dado formas para hacer canciones históricamente. Y las nuevas generaciones tienen en las cumbias, en los chandés, en el vallenato, en el porro, en las chalupas, en el currulao, en las chirimías, en el bambuco, patrones para hacer cosas nuevas. Nosotros hace 30 años pensamos que ese era el camino. Y fíjate, no nos fue bien solo a nosotros, vino toda una generación de artistas de diferentes partes, de Juanes desde Medellín y en Chaki desde Barranquilla, con su vaina turca, como decimos nosotros, y desde el Pacífico, mira Choki, desde el Pacífico, muchos, desde una corriente del Pacífico muy fuerte, y un tropipop, una nueva generación, y Bonka, y San Alejo, y Fanny, y bueno, etcétera, 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 muchos, ¿no? Como que entendimos también que podíamos ser modernos y podíamos ser colombianos. Mencionas a Juanes, acaban de estrenar esta canción de las mujeres, que es una reinvención de una reinvención. ¿Cómo fue? Porque yo viendo el video, me encanta cuando él agarra su guitarra, y es Juanes, pero también me encanta cuando ustedes dos son uno, muy unidos en tu música. ¿Cómo fue verlo a él metiéndose en tu vibe? No, 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 para mí fue, me llena de orgullo, de orgullo, y siempre era un sueño, porque siempre también nos sorprendió con todo lo que hizo con su música, como sus sueños del rock and roll los convirtió en algo muy original, que tenía que ver con su tierra, pero que tenía que ver con él, con todo lo que él es, como persona, como artista, entonces para mí siempre fue un orgullo Juanes, y siempre me sentí contento de él y de muchos más, y tocar con ellos para mí creo que era lo más importante, y he tocado con gente de todas partes, pero yo creo que cantar y tocar con los artistas de mi localidad, con los que soñamos con todo esto, que pasara todo esto que nos pasó, esto es lo máximo, por eso Juanes es eso, y fíjate lo que hizo con esta canción de Carlos Huertas, de las mujeres que ya te habías oído de una manera muy sencilla, pero yo siempre quise cantar esta canción con él, siempre, siempre, siempre para eso, para que sonara así, como quedó sonando, fíjate que al principio esa canción estaba hecha de una manera muy sencilla, porque no logramos que Juanes la grabara, y entonces cuando ya os logro la grabada, me di cuenta que sí, que Juanes iba a ser la diferencia con esa canción. Esta noche es muy importante para ti, pero espero que también tengas en tu cabeza y en tu corazón muy claro, que para todos los que vamos a estar sentados ahí también es muy, muy importante. Bueno, yo feliz, feliz por traer a todos esos gringos, además, bailen vallenato, me parece lo máximo. Fantástico. Gracias.